Hasta el 2022, alrededor de 550 personas han viajado al espacio, pero la mayoría de ellas han permanecido en la órbita baja terrestre, donde cuentan aún con la protección del campo magnético de la Tierra. Sin embargo, la NASA, entre otras agencias espaciales, se preparan para enfrentar el riesgo que representa la radiación espacial en las misiones al espacio profundo que se vislumbran en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!